No, gracias a Dios, va a este otro lado de nuestra oficina, no pasó solo por el entretecho un poco. Bueno, ahora Bomberos tuvo que actuar y por tanto quedó todo mojado, pero entiendo que los vecinos fueron los más afectados, que de ahí partió el incendio y al parecer lo que me hizo Bomberos ya está controlado y gracias a Dios no pasó a mayores. Lo importante es que, como siempre, agradecerle a Bomberos de nuestra zona, de todo el país, que están presentes en estas desgracias. ¿De qué no ustedes preocupados? ¿De todas maneras tuvieron que acudir? ¿Estaban acá? Sí, bueno, nosotros estamos en nuestra oficina, con Frecia y Aña, entonces está cerrada hasta ahora. Tengo familiares bomberos, mis hermanos bomberos nos llamaron, vinimos a abrir y afortunadamente estábamos acá, porque era necesario dado que los bomberos tuvieron que entrar por nuestra oficina para tirar agua y también tengo entendido que los vecinos están bien dentro de todo, así que es lo importante. Y gracias a Dios no hay desgracia humana, eso es lo principal. Y bueno, también por el actual Rápido Bomberos no hay mayores daños materiales. Sí, tenemos un conato de incendios más que enfocado netamente en el entretecho de una casa habitación, ¿cierto? La cual tenía peligro de propagación a una segunda vivienda, que es una oficina, la cual se habría propagado por los entretechos. Bueno, fue bastante rápido la llegada del bombero. Sí, la verdad es que llegó un joven corriendo al cuartel, nosotros estábamos en una actividad en el cuartel de la bomba, ¿cierto? La cual la respondimos al minuto de avisado al hecho. Bueno, pues solamente este daño de la estructura. Sí, gracias, solamente entretecho, una parte del entretecho y daño por agua, obviamente, que es el que extingue el fuego. Gracias.